Ahora si, ahora vamos con una dificil Muy bien, mi nombre es el Cernex Y ahora estamos en un nuevo experimento llamado Este... Ok, pausa Llamado One Quit Play ¿Qué quiere decir esto de One Quit Play? Esto quiere decir que voy a intentar Jugar un juego Y obviamente acabármelo A menos que sea un juego sin final Ya sea un ejemplo off-road Para Super Nintendo o Nintendo inclusive Con lo que sería El equivalente a una sola ficha O un solo continue Obviamente vamos a empezar con uno estúpidamente difícil Mejor conocido como Street Fighter 2010 Y como no tengo control Y va a ser todo a través de un teclado Supongo que va a ser bastante interesante Vamos a ver que tan bien me va Pero antes vamos a escuchar esa hermosa música Que hizo tan popular este juego en su época Un poquito de background Ah si Por cierto aquí hay algo muy importante que mencionar La versión americana del juego Hace referencia a Street Fighter Obviamente Por el título Y el héroe del juego es Ken Como pueden ver en esta pantallita Ah y por cierto Su mejor amigo En este caso no es Ryu Es aparentemente Ben Ahora Aquí está lo que sucede En la versión americana Como ya le dije previamente Se tocó O más bien Se ató el juego A Street Fighter Obviamente dejando en Ryu En un segundo lugar En la versión japonesa Este juego no tiene nada que ver Con el personaje conocido como Ken De hecho creo que el héroe del juego Se llama Billy Y es un juego completamente distinto Tiene un nombre cliché Este como Galaxy Fighter No Galaxy Fighter fue un juego en la Neo Geo Como Galaxy Battle O algo así Ah MX-5 Si ahora es parte de una policía secreta Que cosa así Que cambio para Ken We have a personal teleporter To your Bionics Si ahora tienes Bionics Nada que ver con los Bionics De Lego A great deal of energy So you will Have to move In small jumps Destroy targets In each Si no tiene sentido Obviamente que brinques directamente A donde está el jefe Tienes que irte a nivel de nivel Como Mega Man Si Tiene mucho sentido Interdimensional door Interdimensional door O sea No es dimensional Es interdimensional Es dentro de la dimensión Vamos a ver aquí Y si po Y si po Ahí está Muy bien Vamos a ver si sigo siendo tan bueno Como creo Que no creo Porque tengo un teclado Soy yo Corre más rápido este juego Que el Cuando jugué Estaba jugando Batman Bueno Batman Happy No Aquí no hay nada Ahí está Upa Ahí está No, no, no No, no, no Uy No No Ok Uh 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 Ah Uf Ahí está Un poquito de vida Ah Ahí está Bájate Ah Fading Ahí está Ahora voy a entrar Wow Interdimensional A un bar Si tiene tanto sentido Como no puedo abrir la puerta Tengo Bayonix Y soy un científico Y no puedo abrir una puerta Tengo que hacer una Entrante dimensional No Ok Eso fue tonto Ok No Uh Ok Esto me va a ir muy mal Vamos Muérete Muérete No seas como el segundo jefe de Batman Ah Ahí está Hijo Eso Me dejó con una nada de vida Genial Bueno A mínimos Es interdimensional Uf Un cuartito de vida Ah Por cierto No voy a estar usando Ni save states Ni low motion Ni nada de eso Va a ser Bill y puro Gameplay En su estado Más En inglés sería raw Posible Claro que en español No cuenta Porque si era crudo Y aquí no hay nada crudo Vamos a ver Aquí Ahí está Muy bien Ah Ah Ok Ok Ah Mira Pfff Hijo Eso Ah Hijo Eso Que Ount me vi Ok Llevamos Un player gastado Quedan tres Hijo Eso Todo lo que hace la vida Mmm Suena raro Oh Oh No 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 Ah Ok Eso fue tonto Eso fue raro Hijo Eso Evidentemente necesito Conseguirme un control Para esto Estas cosas verdes Que parecen legendarias Más no son nada Vida Jaduquen 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 Supongo que será la idea Estoy bien I'm fine Ah Ah ¿Qué? Ey ¿Qué diablos fue eso? De ahí debería haber una C Ah Una línea de poder No sé cómo le digan ¿Qué? Jaladas Bueno No sé Alcanzo a destruir esta Ok Uf Sleep of fate Más vida Ok Aquí ¿Dónde estaban las C de poder? Sí Ya sé que deberían ser Jaduquen Pero No Ahí está Muchos estarán preguntando ¿Por qué elegí este juego? Que es tan difícil Bueno No solamente porque me fascina un buen reto Sino porque me gusta mucho la música Del juego Y además que me divierte Pero claro que Me divierte más Cuando mis juegos No me dan Digo Cuando mis juegos No hacen que los manos Me duelan Como el diablo Ah Ok Ok ¿A dónde? Que chido se vio eso Ah Vámonos Ahí está Ahora creo que sigue Un túnel Debería ¿Debo matar algo aquí o no? Ah Uh Gente sapo Vamos a ver si aquí Puedo recuperar algo de vida Que no creo Nada de vida Nada de vida Vamos Diez segundos Vamos Vamos Ok vida Ah No es posible Tres Dos Uno Que muertes tan tontas Dios mío Si Time over Ya sé Ay Que humillante Bueno Tengo una vida completa Claro que ahora no tengo Nada de energía Si Mis ataques no llevan A ningún lugar Que genial Váyanse a la verga Chingada Madre Ay genial Y yo sin Yo sin Ataques de lejos Y este güey Compró ataques de lejos Que divertido Va a estar esto Ah Ok Vamos a ver Si mal no recuerdo Ok Esto va a ser Esto se ve malo Ok Se ve pésimo Y ahí te hubiera Pegado un chingo Ah Que genial No brincas para enfrente No brincas para enfrente No brincas para enfrente Genial Te atoré Ok Eso estuvo mal Ah Brinco para enfrente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Uh 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 Te la pelas Uh 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 Te la pelas otra vez Vamos Brinca para enfrente Brinca 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 ¿Sabes qué? Tu me buscó yo Vamos 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 Blac 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 Au Ahí está Bueno y no me fue tan mal Creo Donde está Blac Blac Stealth Ahí está Vamos Vamos A ver Aquí Oh Gen Gen Who's there? How do you know my name? That's not important Why do you pursue me, Gen? Because you're expositioning the whole thing And you're killing my best ...